Una sopa de menudencias puede ser una excelente opción rica en proteína. Lo que tenemos que hacer es evitar la convergencia molecular. Generalmente las sopas tienen combinaciones de papa, abeja, zanahoria, que hacen que este tipo de preparaciones sean altas en alimentos que pueden liberar mucha insulina y glucosa a nuestra sangre. La alternativa entonces es solamente utilizar una molécula de cada grupo. En este caso un carbohidrato puede ser la papa, la proteína, las diferentes menudencias que se elijan para hacer la sopa, una grasa que puede ser un acompañamiento como un aguacate o una grasa animal para la cocción y de nuestra lista de alimentación molecular libre podemos utilizar la cebolla, el cilantro, el ajo, la sal para darle sabor a esta preparación. Recuerden que la preparación de una sopa de menudencias también es alta en hierro. Y esto para las personas que sufren de algunas enfermedades carenciales como la anemia, es una excelente opción proteica y de muy buena fuente de hierro de alta biodisponibilidad. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas, con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Una excelente opción de una sopa alta en proteína o rica en proteínas es la sopa de menudencias, ya que se usan diferentes tipos de tejido y vísceras que pueden incrementar el valor nutricional de este tipo de preparaciones. Lo negativo generalmente que ocurre con las sopas básicamente es que se utilizan muchas moléculas para su preparación. Generalmente en las diferentes recetas se involucran varias fuentes de carbohidrato. Lo ideal entonces sería reemplazarlo simplemente por una sola opción de carbohidrato. En este caso si lo vamos a hacer con papa, solo con papa, si lo vamos a hacer con arveja, solo con arveja. Si vamos a utilizar por ejemplo otro tipo de maíz, por ejemplo también se puede utilizar solamente el maíz. Y ahí no estamos incurriendo en la convergencia molecular. Ahora, las menudencias dependiendo de cuáles elijan ustedes utilizar, básicamente si son del mismo animal sería la misma fuente de proteína. ¿Qué cambiaría entonces en los diferentes tipos de tejidos? Su cantidad probablemente de grasa, el colágeno y el hierro. En este caso se va a convertir en el aliado estratégico en algunas patologías que muchas personas tienden a tratar de forma de pronto no adecuada. Generalmente se piensa que para incrementar el valor del hierro en la sangre se deben tomar por ejemplo opciones como la remolacha, algunos jugos de mora y estos no tienen realmente ningún tipo de concentración de hierro. Lo que sí tiene hierro en este caso son las menudencias. Entonces si decidimos usarlas, la mejor forma entonces sería combinándolas con un solo carbohidrato y si queremos utilizar una fuente de grasa para tener el plato desde el punto de vista de alimentación molecular, podemos utilizar un aguacate o podemos utilizar una grasa de origen animal para dar la cocción a este tipo de preparación. Recuerden que en alimentación molecular tenemos una lista libre donde podemos ingresar de estos alimentos a estas preparaciones, por ejemplo la cebolla, el cilantro, el ajo, la sal, ojalá una sal baja en sodio, reducida en sodio y con esto podemos tener una preparación completa que no tenga convergencia molecular. Ahora, este efectivamente es un plato que puede ser una muy buena opción, alta en proteína, alta en hierro, por ejemplo para personas que están cursando con algún tipo de enfermedad carencial por deficiencia de hierro. Una persona que por ejemplo acaba de salir de un procedimiento quirúrgico, una persona que tiene una cirugía bariátrica, una persona que está teniendo una anemia por deficiencia de hierro secundaria, por ejemplo a una pérdida excesiva de sangre por un periodo que no está controlado, en este caso un periodo menstrual, una pérdida de sangre por una enfermedad digamos hemorrágica que es de las vías digestivas bajas, por ejemplo como una hemorroides, una enfermedad donde se pierde sangre por algún tipo de procedimiento quirúrgico, donde hay una donación de sangre, en este caso es una muy buena opción utilizar las vísceras por su alta concentración de proteína, su buena concentración de aminoácidos y su alta biodisponibilidad del hierro. Recordemos que este hierro ya viene literalmente con la valencia que nuestro cuerpo va a usar, que en este caso es la valencia ferrosa. Esa valencia básicamente hace parte de que el átomo ya tiene la característica que nosotros los seres humanos necesitamos para que ingrese fácilmente a nuestras células, si no tenemos que hacer un cambio iónico a través de nuestro epitelio intestinal. Y esa es la ventaja en este caso de consumir vísceras por encima de consumir un alimento que tiene hierro, pero que no es biodisponible, por ejemplo el caso de los vegetales, que tienden a decir que tienen hierro, pero no tienen una valencia biodisponible. Toda esta información de la alimentación molecular, de la biodisponibilidad, ustedes la pueden encontrar en nuestro portal oficial de alimentación molecular, donde ustedes pueden ir a nuestro banco de alimentos y encontrar esta información sobre el hierro, sus aminoácidos, la grasa y su clasificación molecular, para que ustedes puedan conocer un poco más sobre la propuesta de eliminar la convergencia molecular, que recuerden es el 90% de las causas de enfermedades crónicas en el mundo. La diabetes, la hipertensión, el cáncer, todas esas enfermedades son muchas veces relacionadas a patrones de alimentación en donde hacemos convergencia de moléculas. El uso, digamos, de varios carbohidratos, de varias proteínas, de varias grasas en el plato, son lo que llevan a que las personas desencaen en enfermedades crónicas, son la mayor causa de consultas en un consultorio médico y pues efectivamente nosotros desde nuestro portal lo que llevamos es educación alimentaria y nutricional para que la persona a través del conocimiento de alimentación molecular no mezcle, en este caso, moléculas en sus diferentes preparaciones. Los invito entonces a que ingresen a nuestro portal y se enteren de toda nuestra propuesta terapéutica, consulten y hagan todas sus preguntas a través de nuestros consultores certificados de alimentación molecular que van a estar prestos a responder sus dudas, sus preguntas y sobre todo que tengan la oportunidad de personalizar su tratamiento, descargar nuestra guía básica que es totalmente sin costo y que les va a enseñar a profundidad este concepto de la alimentación molecular.